Esa tierra tan llena de alegría, ahí va la vida mía, ahí va mi corazón. Corazón que nació pa' ser rebelde, porque sabe perder cuando se pierde. Porque grita, contento cuando gana, que viva mi Chihuahua, es todo mi ilusión. Viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra que sabe a cariño, tierra que huele a sopor. Viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra bendita bañada de luna y de sol. Nada importa si vengo de delicia, nada importa si vengo de camargo, si soy de casas grandes, vivares o pará, lo que importa es que todo sea Chihuahua. Viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra que sabe a cariño, tierra que huele a sopor. Viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra bendita bañada de luna y de sol. Qué bonito es ese de que ese Chihuahua, viva Chihuahua. Hablar con pasión todo Chihuahua Y cantar al compás en mi conjunto Canciones de mi tierra, canto de corazón Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra que sabe el cariño Tierra que huele a su todo Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra bendita bañada de luna y de sol Claro que sí, familia, buenas tardes Ya estamos por aquí, gracias, mamá Es un ambiente bonito por aquí con estas canciones Muy nuestras, muy de Chihuahua por aquí Deciendo la estén pasando bonito a la gente que nos estuvo La calma por ahí de estarnos viendo ahí en el YouTube Muchísimas gracias No podemos empezar, siempre pasan esos problemas a veces Ahí con los cables Pues cuando son las cosas en vivo Es difícil controlar todo por aquí Vamos a continuar pues con más música Por aquí con otra canción más Y esto que dice Chihuahua Eso Y dice, sí, vámonos Échale minutita Ay, Chihuahua se llama Otra canción más Otra canción más Algo se traigo He venido a cantarle a mi tierra Argo, Chihuahua Y con todo el amor que le tengo Le canto y le grito Te llevo en el alma Ay, Chihuahua Chihuahua querido De gritarlo la voz se me acaba Y aunque tenga mil cosas en la vida Jamás he podido cambiarte por nada Ay, Chihuahua Ay, Chihuahua Por un cariñito Me olvidaré de mis miedos, amores Y con él me la paso bonito Gozando y gozando Y ratos mejores Ya me voy En el verano Yo no siento Pero aquí mi cariño se queda Volveré 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 Con el tiempo A ver ese amor Que en Chihuahua me espera Ay, Chihuahua 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 Que vino De gritarlo la voz se me acaba Y aunque tenga mil cosas en la vida Jamás he podido Al día de tu nada Una canción bonita Por aquí en Chihuahua Gracias, hermanos Por aquí disfrutando De esta bonita tarde Junto con toda la familia Como se me puede por aquí Bienvenidos Al baile Más bonito del mundo Va, chiquilla Vale, pues Avanzamos 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 Con la música Por aquí Con el saludo cordial Para todos ustedes Bienvenidos Bienvenidos Aquí en Chihuahua Continuamos Bueno, amigos Vamos a continuar Con la música Bonita Por ahí Los bailes Por ahí En estas cuñas Bonitas Y hay características Aquí en el centro De la ciudad de Chihuahua A toda la gente Que nos acompañe por aquí Sean bienvenidos Los amigos Que vienen a divertirse A pasarse un rato agradable De verdad Bienvenidos Y venidos por aquí Y vamos a bailar Todos Agarren palo Si no traen Ya saben El lema Dios proveerá Ahora después Avanzamos Y dice Si sale Sobre del final Para todos los bailadores Saludos No, 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 no 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 No, 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 no 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 No, 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 no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero si no sale me voy a dormir Si quieres caer a tu lado No has de buscarme y pedirme perdón Tampoco hoy me muero de frío No me estoy haciendo revistar No me estoy haciendo revistar No me estoy haciendo revistar Porque ya saben, sus peticiones son atendidas por el Big Porro Musical Milagro. Solamente 100 pesos la melodía y ya estamos asesorando. Ya pasamos a lugares, hay lo que gustan de verdad, se les agradece. Seguimos con esto, que se llama El Sinaloense. Inicia, si sale. El Sinaloense Inicia, si sale. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 la capital de Chihuahua Chihuahua para la que está en el triunfo y ya está hablando del podio bien bonito lo que hace para Riveros y ya está para Gustavo y nos vamos con otra cuñecita para ir la cuñecita vamos a pasar se lo enviamos y dice así andas loco andas loco sacando los prohibidos y ya está y ya está y ya está Gracias por ver el video. 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 Gracias. Son, 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 son. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Así para patroajar, coñado. Con un tema que va a pagar por aquí, Juanito. Gracias. 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 Gracias.